supieron se enteraron dice Mozart la para oigan esto que se separó de su ex esposa Alexandra supuestamente según el fue porque ella no sabía cocinar sin embargo Alexandra no se quedó callada y se defendió y dijo que no fue por eso que Mozart se separó de ella porque eso es mentira porque ella hace unos fritos como nadie dice ella que no es fácil bajarse a pelar plátano para después partirlo y después freírlo que solamente ella sabe hacer cosas como esa y que nadie hierve un huevo mejor que ella y que nadie pela la yuca como la pela ella que eso es mentira de Mozart la para Alexandra está como el diablo pero no solamente es ella la hermana de Alexandra esa otra que está como el diablo dice la hermana de Alexandra que ella nunca pensó que Mozart que Mozart iba a hacer esa clase de declaraciones como va a ser que se ponga a estar diciendo que su hermana no sabe cocinar y tú sabes que que es lo mejor que Alexandra sabe hacer sándwich así que Mozart tú me perdonas pero no debiste de haber dicho eso porque Alexandra frío en un huevo como nadie soy Mozart soy Mozart Gracias por ver el video.